1, 2, 3 y... Hola, ¿qué tal flamencos? Bienvenidos a Universo Flamenco TV, soy Juan de Dios Tamayo. Y en esta ocasión os voy a enseñar una rutina de calentamiento para prevenir la tendinitis en las muñecas. Y en caso de que tengamos una molestia o un pequeño dolor, podamos disminuir ese dolor rápidamente. Y vais a poder notar una mejoría. Esos dolores mayormente se van a ir a no ser de que sea una lesión muy fuerte. Pero estamos hablando de una pequeña tendinitis, un pequeño dolor que suele aparecer aquí en la muñeca cuando a veces hacemos algo que no estamos acostumbrados. Y es una cosa que yo llevo haciendo hace mucho tiempo y que me funciona muy bien. Por eso lo quiero compartir con todos vosotros. Antes de ver el vídeo, acuérdate de suscribirte y darle a la campana para no perderte todo el material que voy subiendo. No te olvides tampoco de todas las masterclass que hay disponibles. Tenemos bulerías, tangos, soleá, acompañamiento al cante por soleá, soleá por bulerías, alegrías, acompañamiento al cante por alegrías, fandango de huelva y seguirillas. Son nueve masterclass. Aprovechate de los pack en oferta, llevándote dos tendrás un gran ahorro. Llevándote cuatro más ahorro, llevándote las nueve vas a tener un super ahorro que no te lo vas ni a creer. Te van a salir prácticamente regaladas. Llámame ya y enseguida te envío todo el material. Y sin más, os mando un flamenco abrazo de todo corazón. Antes de empezar con el ejercicio de guitarra, os voy a enseñar un calentamiento que yo hago, un precalentamiento de las muñecas, que es sin guitarra. Os voy a enseñar unos ejercicios, así que prestar atención que os lo voy a enseñar ya. Este precalentamiento que os voy a enseñar consiste en varias posiciones. Esta posición, la primera, consiste en ponernos las manos así, como si estuviéramos rezando o estuviéramos saludando en Asia. Entonces, nos ponemos así las palmas de las manos juntas, los brazos así, los codos aquí así. Y simplemente vamos a bajar hacia abajo, sin separar las palmas, sin hacer así, solo así. Como veis, aquí ya no puedo más. Cuando ya os pide que no podéis más, tenéis que separar las palmas y sin separar la punta de los dedos, tenéis que poner esto así. Y hacéis así. Y hacéis el movimiento, pero al revés. Y ahora vamos a subir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Como veis, aquí ya no se puede más, por forma natural. Y ahí lo que vamos a hacer es, sin separar la punta de los dedos, vamos a subir los dedos y otra vez ponemos esta posición. Y lo mismo, hacia abajo. ¿Veis? Y así lo vamos a repetir, pues, todas las veces que queráis. Y no vamos a estar todo el día haciéndolo, pero, no sé, cinco veces, diez, como queráis. Esto, antes de tocar la guitarra, antes de cogerla, lo hacéis. Podéis luego hacer así, hacia adentro, hacia afuera, un poquito y otra vez hacia arriba. ¿Vale? ¿Lo veis? Así. Aquí ya no podemos más. Otra vez. Y así. Eso es. ¿Vale? En esto consiste. Una vez que hemos hecho el precalentamiento, con el de las muñecas, vamos a coger la guitarra y vamos a hacer el ejercicio con guitarra. El ejercicio quiero mencionar que es de Rafael Cortés, de mi amigo Rafael Cortés, ese gran guitarrista que todos conocemos. Y, pues bueno, él también, como todos los guitarristas, pues de vez en cuando sufrimos alguna lesión, porque a veces se nos olvida calentar y tiramos rápido. Y él lo puso para ayudarnos a todos y yo, pues, os lo quiero trasladar y os puede ser de ayuda a muchas personas. El ejercicio consta de tres acordes y una escala. Una vez que sepáis los tres acordes y la escala, lo tenéis ya hecho. Mirad que fácil. El primer acorde va a empezar en el traste once. ¿Vale? El primer dedo, aquí. Y fabricamos este acorde. ¿Veis? Y veis que es once, diez, once, doce. ¿Eh? Y ahí vamos a hacer arpegio. ¿Veis? Hacia abajo, ¿eh? Pulgar en la sexta. Y luego índice, medio y anular. ¿Vale? Sería. Ahora, el segundo acorde. Esta posición la vamos a bajar una cuerda a todos. Pero el meñique lo vamos a meter aquí, debajo, en el once. Y hacemos lo mismo. ¿Vale? Ahora, tercer acorde. Bajamos los dedos. Lo único que este tiene que irse a la prima, ¿eh? En el once. Y este lo volvemos a poner aquí en el doce, en la segunda. Y ahí lo mismo. Total, que los tres acordes con los arpegios quedaría así. Un truquito que os voy a dar para bajar el acorde al principio, no hace falta que pongáis todo el acorde de golpe, sino que lo vais fabricando mientras tocáis. Mirad. ¿Ves? Yo ya he tocado, pero no tengo ninguno puesto, solo tengo este. Y ahora voy bajando. Me da tiempo a fabricar el acorde mientras bajo. Y aquí igual, ponéis este. ¿Vale? Y enseguida vais fabricando. Una vez que tenemos la parte de los acordes y de los arpegios controlados, entonces empezamos con la escala. La escala simplemente, después del último acorde de aquí, la escala la voy a hacer y ahora la voy a explicar. Hace esto. Esa sería la escala, la voy a explicar. Empieza aquí, en el nueve. Una vez que hemos hecho esto, voy otra vez aquí. El dedo índice, este, lo ponemos... Buscamos aquí esta, ¿vale? El nueve. Y ahí vamos a hacer, solo tocamos una vez en la prima. Ahora, hacer mucho caso a los dibujos que vamos a hacer con la escala. Los dibujos me refiero a cuántos tonos hay de nota a nota. En la segunda, aquí, veis que hay medio tono. En la segunda. Doce, once, nueve. Ahora, este mismo dibujo, esta escala de aquí, lo vamos a hacer igual. En la tercera, pero la primera nota la vamos a disminuir medio tono. O sea, que empezamos aquí. Tenemos claro que sería esto, en la segunda y la tercera. Veis que subo, ¿no? Que de aquí, en vez de hacer aquí, lo muevo hacia el lado. Y otra vez, hago el mismo dibujo. Y una vez que sabemos esto, las tres de arriba son iguales. Que es cambiando el dibujo. O en vez de haber medio tono, hay un tono. ¿Veis? Entonces hacemos. Esto es matemática pura. Si lo hacéis bien, os tiene que coincidir que la última nota tiene que acabar en el traste ocho. Porque ahora vamos a empezar otra vez los acordes aumentando una nota. Hacemos así. Los mismos acordes. Y la misma escala, ¿veis? Corremos. Así. Se os va aquí, ¿eh? Al seis. Para otra vez, al siete. Y otra vez. Acabamos en el dos y vamos hacia el tres. Y aquí la escala es cuando cambia. Cuando la escala final, vamos a hacer esta escala, que es muy fácil. Es una escala natural. Quiere decir, pues, uno cero en la prima. Tres uno cero en la segunda. Dos uno cero en la tercera. Y luego tres dos cero. Tres dos cero. Cuatro uno cero. ¿Veis? Sería. El ejercicio entero quedaría así. Que la кнопas. Tres dos cero en la tiene. Cero. Tres dos cero. Tres dos cero. bien aquí de lo que se trata es de hacerlo da igual que te falle una nota o sea no se trata ni de correr no hace falta hacerlo muy rápido ni nada porque estamos calentando se supone que acabamos de hacer los ejercicios y vamos a calentar o sea que vamos a hacerlo despacito para ir cambiando para ir esta mano que vaya moviéndose poco a poco vaya picando despacito y luego podemos ponernos un metrónomo y hacerlo con metrónomos y sonaría pues así para empezar despacito podemos empezar a 75 ppm a un compás de uno por uno pam pam y empezaremos así un compás de dos Gracias por ver el video. Vamos a subir la velocidad. Subimos de 10 en 10, por ejemplo. Vamos a ponerlo a 85. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Subimos, 95. Si os cuesta, en vez de subir de 10 en 10, podéis subir de 5 en 5. Son vuestros ritmos, de 2 en 2, como queráis. Vamos allá, 95. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Subimos, 105. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... subimos un poquito más a 115 1, 2, 3, y y y podríamos subir, vamos a intentar subir un poquito más a ver, vamos a subir ahora de 5 en 5 porque si no sería mucho el cambio 120 ahora 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y pues ahí tendríamos el ejercicio si queréis podéis ir subiendo más pero que bueno, que esto no no se trata de coger velocidad se trata de calentar ¿vale? una vez que hemos hecho todo esto que hemos hecho el calentamiento, el precalentamiento y el ejercicio ahí estaríamos preparados y prevenir pues lesiones y en caso de que te duela calentar para que te duela muchísimo menos al tocar y está comprobado que funciona 100% porque lo he comprobado yo y me funciona 100% os animo a que lo hagáis porque os va a servir de mucho una vez que hemos visto el ejercicio también os quiero comentar sobre esta guitarra que es una guitarra de mi colección personal es una guitarra vamos, es una maravilla de guitarras es de las mejores que tengo lo que pasa que pues ahora mismo estoy vendiendo guitarras por un tema y tengo que quitarme pues casi todas mis guitarras de mi colección personal pues me las voy a tener que quitar de encima ya os contaré el porqué no es nada malo pero tengo que hacerlo y esto es una maravilla esto es una joya esto es una guitarra que es del año 2002 imaginaros tiene 21 años pero la guitarra está impoluta intacta o sea, como veis es como si la compraras ahora mismo en un luthier una guitarra con 21 años nueva, impoluta tiene un olor a ciprés increíble la pala esta es esto es una locura de pala esto es una maravilla que yo no he visto nunca una pala así en mi vida estoy viendo aquí las fotos que esto es una maravilla de guitarra es una guitarra que en la etiqueta pone de estudio como si fuera una guitarra de estudio pero esta guitarra esta guitarra es de primera total esta guitarra de estudio no tiene nada tiene fileteado por todos los lados por la cabeza por aquí por todos los sitios unos fileteados increíbles y luego como está hecha el sonidazo que tiene la comodidad tiene el mástil de estos así planos muy fino reforzado que os digo esta guitarra la verdad que yo en el precio que la estoy dando que son 1500 euros es una ridiculez esta guitarra el sonido si no pusiera lo de estudio esta guitarra puede pides 4000 euros 3000 lo que quieras y te lo dan porque el sonido de esta guitarra la comodidad vamos no tiene no hay no hay guitarras de primera que superen a esta guitarra o sea es muy difícil y os lo digo yo de corazón que el que se lleve esto se va a llevar o sea la mayor guitarra que te pueda llevar en tu vida por 1500 euros es esta guitarra no mira que estoy harto de ver guitarra y por este precio ya te digo que se come a las de muchos precios superiores hasta las de 5000 se las come yo la voy a vender con mucha pena con mucha pena porque no puedo quedarme con todas y tengo que elegir y bueno y sabéis que yo trabajo en la casa conde y que yo tengo mis conde y eso y como solo me voy a poder quedar un par de guitarras pues he elegido quedarme con esas que son con las que trabajo y ya está pero esto me da una pena increíble porque esta guitarra es una maravilla voy a tocarla un poquito para que veáis lo que os digo mirad no hace falta apretarle no hace falta no hace falta esto una guitarra ya hecha y su petite guitarra ya hecha no hace falta no hace falta no hace falta la guitarra ya hecha y sonido Música 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 Pues nada flamencos, el que quiera sabe que me llame al teléfono este, eh, 622 29 28 58 por whatsapp o por teléfono, vale, 1500 euros, envío gratuito en España, fuera de España tendríamos que hablarlo. El que se lleve esto se va a llevar, pero la joya de la corona, eh, os lo digo en serio, como esto poca guitarra vais a encontrar, tan bien hechas y con este sonidazo y con 20 años y deciros que esta guitarra tiene historia, eh, esta guitarra tiene historia. Música, si queréis saber de que fabricante es y la historia que tiene, que es muy buena la historia, os la cuento, vale, así que hablarme, llamarme, os cuento la historia y si queréis os la quedáis, no os vais a arrepentir de esta pedazo de guitarra. Y sin más, pues nada, espero que os haya gustado el ejercicio, que os sea de ayuda sobre todo, que sé que el que lo haga le va a ser de mucha ayuda, ya seas joven, seas mayor, seas de la edad que seas, te va a venir muy bien. Y como siempre, pues aquí estoy agradecido a todos vosotros, os mando un flamenco abrazo de corazón muy grande y nos vemos en futuros vídeos. Un flamenco abrazo. Un flamenco abrazo.